Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 29 de enero de 2023. Tema Amor. Texto de oro, Proverbios. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Lectura alternada, Salmos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Efesios Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Génesis Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el que era, el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló, y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abram, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abram. Y aconteció, que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abram, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella, y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abram, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, He ahí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Lucas Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos cenarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, Jesús les dijo, Ve y haz tú lo mismo. Romanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza El amor inspira el camino lo ilumina lo designa y va adelante en él Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción El amor es sacerdote en el altar de la verdad Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto El amor divino que volvió inofensiva a la víbora venenosa que salvó a los hombres del aceite hirviente del horno de fuego ardiendo de las fauces del león puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables pero la misma mente que hubo también en Cristo Jesús tiene que acompañar siempre la letra de la ciencia de la ciencia a fin de confirmar y repetir las demostraciones antiguas de profetas y apóstoles Dios Dios es el principio de la metafísica divina puesto que no hay sino un solo Dios solo puede haber un solo principio divino de toda ciencia y tiene que haber reglas fijas para demostrar ese principio divino la letra de la ciencia llega abundantemente a la humanidad hoy en día pero su espíritu viene solamente en grados pequeños la parte vital el corazón y el alma de la ciencia cristiana es el amor si interpretamos a Dios como un salvador corpóreo y no como el principio salvador o amor divino continuaremos buscando la salvación por el perdón y no por la enmienda y recurriendo a la materia en vez de recurrir al espíritu para la curación de los enfermos a medida que los mortales alcancen mediante el conocimiento de la ciencia cristiana un concepto más elevado procurarán aprender no de la materia sino del principio divino Dios la manera de demostrar que el Cristo la verdad es el poder curativo y salvador debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente o nunca los esculpiremos en vidas grandes y nobles dejemos que el altruismo la bondad la misericordia la justicia la salud la santidad el amor el reino de los cielos reinen en nosotros y el pecado la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan si deseamos seguir a Cristo la verdad debemos hacerlo en la forma señalada por Dios Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también el que quiera llegar a la fuente y encontrar el remedio divino para todo mal no debe tratar de ascender la cuesta de la ciencia tomando otro camino toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual son la ignorancia y las creencias falsas basadas en un concepto material de las cosas lo que oculta a la belleza y bondades espirituales comprendiendo eso Pablo dijo ni la muerte ni la vida ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios esta es la doctrina de la ciencia cristiana que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto que el gozo no puede convertirse en pesar porque el pesar no es el vencedor del gozo que el bien nunca puede producir el mal que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte el hombre perfecto gobernado por Dios su principio perfecto es sin pecado y eterno si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad si es verdadera es parte de la verdad intentaríais destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús el sanador que no tiene compasión por sus semejantes es falto de afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto si el sanador no tiene ese afecto espiritual entonces le falta la fe en la mente divina y carece de ese reconocimiento del amor infinito que es lo único que confiere el poder de sanar cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer el espíritu tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor el apóstol Juan dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor el que teme no ha sido perfeccionado en el amor he aquí una proclamación concreta e inspirada de ciencia cristiana el maestro dijo nadie viene al padre el principio divino del ser sino por mí el Cristo la vida la verdad el amor pues Cristo dice yo soy el camino desde el comienzo hasta el fin la causalidad física fue rechazada por ese hombre original Jesús él sabía que el principio divino el amor crea y gobierna todo lo que es real el hombre comprende la existencia espiritual en la proporción en que aumenta sus tesoros de verdad y amor los mortales deben gravitar hacia Dios espiritualizando sus afectos y propósitos deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad sino que confiere al hombre una individualidad más amplia una esfera de pensamiento y acción más extensa un amor más expansivo una paz más elevada y más permanente el amor es el libertador los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede ni 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 ni